Hola de nuevo amigos de YouTube, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo un video sobre la final de la recién terminada Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014. Bueno, les voy a hablar esta vez del partido entre Alemania y Argentina, que fue esa la final. Bueno, Alemania como ustedes saben, ayer salió campeón del mundo, esta es su cuarta Copa Mundial, es la cuarta vez que Alemania gana una Copa del Mundo y por primera vez lo hace en suelo sudamericano. Y bueno, para mí esto ha sido un gran logro para la selección Alemania, aunque soy chileno, aunque me gusta más Chile, yo felicito a la selección alemana por su triunfo. Además de hecho, el triunfo de Alemania en la recién terminada Copa del Mundo se lo podría dedicar a Schumacher, a Michael Schumacher, piloto de la Fórmula 1, ex piloto de la Fórmula 1, que en estos momentos está en rehabilitación en Suiza y que además también es muy fanático del fútbol. Esto es, esta ha sido una final muy especial para mí y bueno, el mundial, el próximo mundial ya se va a realizar para el 2018 en Rusia. Y además, en dos años más, para el año 2016 se harán los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, también en Brasil. Y bueno, felicito a Alemania por su triunfo y espero que Argentina, país vecino de Chile, obtenga alguna vez la revancha. Bueno, eso ha sido todo. Soy TF Coyote F1, nos vemos. Chao, que estén bien.